Ok, te voy a dar chance. Seguimos con la bicicleta linda. Liliana, échale gana, mira. Aquí te va a salir los shakira. Lo de la cintura y la carrera, vale. Que se ve el impacto, Carly. Ahora sí, levanto. Un agujo. Agarra todo el rato con su cuerpo, Rosita. Ahora, señora. Un agujo. Saludos. Quédate. Alejo un poco. Adelante. Quiero que mantengan los brazos a la altura de los hombros. A la altura de los hombros. No bajen los codos. No bajen los codos. Sube. 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 Contamos el último al tres. Un, dos, uno. Ahora sí, llevando mi pierna y me tiras. A la altura de los hombros. El pelucado. La cruda que sigue, me lleva a todo un rato. Un vallenado. Baja. No se ha pegado. Una cantiga que me va a dar de vivir. No se siente que te quiero, tanto. No se va a dar de vivir. Ahora sí. Solo la pierda por ti. La pierda por ti. Cambio. La derecha. La derecha mía. De su mano suya. Vamos, 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 vamos Bien, vamos, Rosita Eso, sí, sí, sí Tira, tira Tira Lleva, llévame tu bicicleta Voy a recargar con tu bicicleta Mira que ahorita vamos a los besos A la derecha, a la derecha Lleva, llévame tu bicicleta Sabe recortar tu cuadra, voy a recargar Que estás tirando una de más de dos No sabe recortar mi bicicleta No hay señas Cuéntame A mi manera es complicado En una bici que me lleva a todos lados Voy a recargar con tu bicicleta Una que te quedo Vamos, vamos, voy a recargar Lleva, sigue, sigue, sigue Sí, sí, sí Aquí yo voy a recargar Todo mi cuerpo, todo lo que quiero No lo quieras descartar Lleva, llévame tu bicicleta Baja y super Lleva, llévame tu bicicleta Oye, acá acá te lo hago en tu bicicleta Es que te quiero un lado en tu bicicleta No quiero estar en esa zona Lleva, llévame tu bicicleta Oye, acá acá te lo hago en tu bicicleta Oye, acá acá te lo hago en tu bicicleta Acá me quedo aquí Acá me quedo aquí Acá me quedo aquí Acá me quedo aquí